Música Música No te dejo de querer, pues te quieres muy hermosa, pues te quieres muy hermosa, no te dejo de querer, porque tú siempre has de ser, de todas las más preciosa, de todas las más preciosa, en tu hermoso atardecer. Música Ya se va ocultando el sol, el huasteco va contento, el huasteco va contento, ya se va ocultando el sol, regresa de su labor, y lleve en su pensamiento, y lleve en su pensamiento, a la baña de su amor. Música 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 Saben, tuve tantos trabajos, fui lavaplatos, pesero y cocinero, peón y albañil, ayudante de mecánica, un mil usos cualquiera, pero ahora les quiero contar de cuando yo era taxista. Un día, un joven me abordó y me dijo. Hey, chauffeur, písele al gas, tanto sin verla ya no aguanto más, parece, por favor, voy a comprar flores para mi amor. Y fui alemando, asumando y encantando, seguir, si, 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 alemando y encampando. En cuanto llegamos a la dirección, me dijo que lo esperara y corrió a buscarla. Después de unos minutos, aquel león se llama. Tierra de amores, empezando por Cacala, Pacula y Nicolás Flores. Para baile en la Florida, San Cristobalista capa. San Cristobalista capa, para baile en la Florida, San Pablo también charmita, la gruta ya está mi chapa. La Concordia y San Andrés, chichicas, la inquietalapa. ¿Qué tal, cuñao? ¿Cómo la ves? Para zapatear huastenco, la Concordia y San Andrés. Hidalgo y sus municipios, también sus comunidades. También sus comunidades, Hidalgo y sus municipios. Tienen praderas y ríos, con sierras y minerales. Y en mujeres ni se digan, las hay guapas y adorables. En mi huasteca, por Dios que sí. Para mujeres ni se digan, las hay guapas y adorables. En mi huasteca, en Kansas. Corre caballo, corre ligero, pica la tracala del potrero. Corre caballo, corre al azar, pica la tracala de Don Juan. Corre caballo, corre ligero, pica la tracala del potrero. Corre caballo, corre al azar, pica la tracala del cerrito. Corre caballo, corre al azar, pica la tracala del potrero. Corre caballo, corre al azar, pica la tracala de Don Juan. Corre caballo, corre al azar, pica la tracala del potrero.